No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Che, ¿vinieron tus viejos? Carmen no tiene papás. Está muerto. No, no. Ay, ¿cómo que no? Ay, sorry, gorda, sorry, eh. No, 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 no. ¿Cómo lo de chorro? Basta, Tefi, cortala. Eh, discúlpame, en el club del campo una mano loca me robó mi campero colorada, gorda. Eh, Tefi, Tefi, la habrás dejado por ahí. Sí. Chicos, este camionito tenemos que dejar ya, por favor. Vamos al pueblo a tomar un bondi, Tefi. El celular. Tío, 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 tío. Mío, tío. No, no te lo puedo. Hola. Lonnie, ¿cómo andás, gorda, todo bien? ¿Dónde estás? No, te la puedo creer. Te Dios me muero. Avísale, escúchame. ¿Vas a pasar por Los Ángeles? Te, 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 te pedí, ayúdate. Dale. No, te creo que es radioartido. Sí, sí, es radioartido, pero vamos a terminar en la cárcel. ¿Qué manera? ¡Se puede callar! Sí, sí, una camionita robada, ¿podés creer? Ah, no. No, claro que yo no, gorda, mi hermana. ¿Te puede? ¡Basta, barriarme de mis hijos! ¡Basta! ¡Ahora, estamos! ¡Chicas! Chicos, corte. No, chico. ¿Qué? ¿Sí, señor? Ah, bueno, ah, bueno. Pará, pará, chaval. Vale, sí, sí. ¡Está ardiente! ¡Estúpido! ¡Saltá, mi tarado! ¡Sos un serpado! ¿Esa acá está bien? ¡Mira, ve, ve! ¡Cállate la boca! ¿Qué pasa si te ha ido? Bien. Ah, me sacó alguien. Tenía que sacudirlo. Estuviste. ¿Hablamos? ¿De? De... del libro. ¿Que vos me tenés que decir algo? No, no, no hablemos del libro. Es el mismo que estaba en el hotel, ¿no? Sí. ¿Qué hacían ustedes dos en el hotel? Pasábamos. Sí. No, ¿cómo pasábamos? Nosotros con secretos no. ¿Qué pasó? ¿Que vos no tenés secretitos, Jasmín? Eso, Jasmín. ¿Tenés o no tenés secretitos? ¿Y vos tenés o no tenés secretitos? Che, no. Acá nadie tiene secretos. ¿Está bien? ¿Podemos volver a lo del libro? ¿Sí? Sí, sí. No sé cómo se llevó a nuestras manos, ¿eh? Tampoco sé qué es. ¿Está mejor? Sí. Gracias. Chaucha, ¿eh? No, no, no. Pará, pará. ¿Qué chaucha? No te vayas. Estás golpeado. Te quiero ayudar. ¿Sos sordo? No, no soy sordo. Te quiero ayudar. ¿Quiénes eran estos tipos? Graciela. No, pará, pará. Escuchame. Déjame que te... ¿Qué estás ahí? Pará, vos tenés acá. ¿Qué estás ahí? No, yo me voy a meter. Mientras que yo esté acá, no lo vas a pegar. Pibes, pibes, es un chorro, viejo. Estuve robando todos los negocios. ¿Qué es? No estoy parando nada. Está mintiendo. No soy nada. Es un chorro, viejo. Lo paso a esos menores a vida. Pará, 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 pará. Pará, 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 que este chorreó. A mí me chorreó 200 pesos, ¿a vos? Y 100 a mí. 100 pesos lo robó. Cinco meses ya vino a robar, viejo. Yo no llego a esa plata. Tengo... Tengo esto. ¿Querés el reloj? Sí, obvio. Sí. Ahí viene salvo. No, ya está, dale, andá. Ya está. Yo se iba a ayudar. Choto, dale. Rapaz, te diste el cuento. Yo no pongo nada. Yo te quiero ayudar. Yo tengo una fundación para chicos. Si querés, venís ahí, te limpiás. No te gasté. No te gasté, no te gasté porque ya los tipos como vos los conozco. Me tienen alquilado. Ya los jugo, no sé cómo se muevan. Come romba. Dale, relojito. No quiero estar sola acá. Me voy a aburrir. Ah, ¿estás jugando a las escondidas que estás del otro lado de la puerta? ¿Estás jugando a las escondidas que estás del otro lado de la puerta? Me asusta. Pará, que me querés matar. Eso sería raro acá. ¿Qué hay del otro lado de la puerta? No hay nada del otro lado de la puerta. Muchos ruidos. Mirá, mi querida cielo, ángeles, mágico, hincha usted. Esa es una habitación secreta. ¿Entendés lo que significa secreta? Ahí estamos, chicos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Quién era los nuevos? ¿Qué empieza el bautismo, entonces? Vamos, vamos. Loco, esto es cualquiera. No, no, no. Nacho, no seas abortivo. ¿Qué hay que hacer? Por empezar, dejá de tomar, Ramá. Dejá de tomar. Bueno, dale, chicos, dale, dale. ¿Cómo es el ritual? Quiero volver a la fiesta, dale. Es como la vi a mí. Me tienen que atravesar un camino superando un par de obstáculos. Es una pavada, una simple tradición, ¿no? Yo arranco, yo arranco mi voló. No, 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 no. Arrancan todos. Vamos, vamos. Loco. ¡Loco! Vamos, vamos, ranita. A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Qué está tirando? ¿Qué? 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Man, man, man! ¡Robaron la billetera! ¡No! ¡Huy, ah! ¡A mí también! ¡No! ¡No está mi campera colorada! ¡A alguien se robó las cosas! ¡Basta! ¿Podés tirar ese libro? ¡No! ¡Quiero ver qué tiene adentro! ¡Pará! ¡Chicos, es muy raro! ¡Tiene siete candados, pero no se puede abrir! ¡Están durísimos mal! ¡A ver qué te da! ¡Se puede romper! ¡Vamos a poder, policía! ¡No vas a poder! ¡No, no, señor! ¡Bata, bata! ¡Vos te haces el libro, tío! ¡¿Qué querés?! ¡¿Qué querés?! ¡No, no, no, no! ¡Oficial! ¡Qué día, ¿no? Ese calor! ¡Esta camioneta es robada! ¡Vamos, abas, por chicos! ¡Bajen todas sus cosas! ¡Vamos! ¡Baja! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pero tanto por una torta de ricota! ¡En la repisa! ¡En la repisa! ¡Bandela! ¡Un derroche de dulzura! ¡Buen, lo pagaremos! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Muchas gracias, señores! ¡Adiós! Va, 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 va ¿Qué? ¡Ah, ah, ah, bueno! ¡Propina! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pauer! Los chicos, bueno, necesitan como es considerable Una propina Sí, sí Han hecho su trabajo Sí, 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 sí Me resta yo después te lo vuelvo, no tengo un mango Mire, para allá ¿Para dónde? Para allá Ah, sí Ah, ya te vi, ¿lo sacaste ahí? Lo caché No, ya está, bueno, perfecto Bueno, ahí está, un segundo Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias Gracias, ¿eh? Gracias por todo Perfecto Qué buena ¿Y todo esto para qué es? ¿Cómo para qué? Para la inauguración Ah, cierto, la inauguración Me había olvidado de la inauguración Claro, con el tema de los chicos Estoy preocupado con ese tema de la inauguración Porque estuve pensando De que después de que pasó lo de Monito Estaría bueno estar mucho más alerta Tengo miedo de pasar algo raro Pero usted tiene que estar tranquilo ¿Qué es eso? Sí, no, pero no es fácil para mí Recién conocí un chico en la calle Por ejemplo, que estaba robando No sé si robo o no roba Pero estoy hablando con él Lo quise convencer de que venga acá Y no quiso O sea, yo ya no sé Ni cómo manejar esta situación A veces siento que Siento que cielo sí puede Usted se tiene que quedar tranquilo Y tiene que estar fuerte Para ayudar a los ¡Chiquitos! Ahí estoy hablando de eso Los chicos ¿Dónde están los chicos? Porque yo traté de comunicar No, no sé No, no parece No, no Es imposible Bueno Imposible, es verdad Voy a seguir intentando A ver Pero No, no Me da contestador de vuelta Mar Pero no me voy a poner nervioso esta vez Porque no tienen crédito seguramente Mar, 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 Mar Hola, habla Nicolás Escucha Mar, Mar, habla Nico ¿Me ayudas a hablar con Justina? Señor, nosotros no lo vamos Sí, la tomamos un poco prestada nada más Yo les dije que ni la toquen, ¿eh? Sí, pero bien que te subiste Sí, sí Silencio Ahora cuando vuelva mi compañero Vamos a ver si tienen antecedentes o no Señor, yo les juro que no tengo nada ¿Ellos? No sé ¿Sapás que sí o no? Ellos no son los que estamos buscando Chicos, ¿cómo usan esta cameta? Menos mal que el joven Alzamendi me explicó Cómo fue la situación Pero si no Sí Oficial, acá tienen las llaves de la camioneta ¿Eh? Quédense tranquilos Bueno Hoy mismo hablo con mis padres para que conocía el traslado a la capital, ¿sí? Tráela a la comisaría Chicos, por acá pasa el micro que va a capital Si tienen suerte y pasa ¿Eh? Bueno Vamos Gracias, señor Gracias, señor Chao Chao Suerte Todo por tu culpa, ¿eh? No tomes más Corré porque te mato, idiota, corre ¿Qué? Corré, corré Corré, corré Corré ¿Qué haces? Claro, no la tomaste prestada ahora Ni prestada ni nada No te robamos nosotros Eh, bueno, las cosas faltan acá Alguien robó Sí, eso Y si vas a acusar, acusá bien de frente a quien sea Estés acusando de frente No te das cuenta, bobo Nacho, yo estuve todo el tiempo con los chicos No fueron ellos Es verdad ¿Dónde nos vamos a meter las cosas? Si querés revisá, si no, no querés revisá Ok, yo te reviso a vos Sí, 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 lo revisá ¿Qué te pasa? ¡Pará! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 ¿qué pasa? ¡Pare! 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 ¡Para! ¡Para! Nacho, no vale la pena Pará, pará Nacho, Nacho ¿Estás bien? Tacho, pará un poco Pará Chicos, pará ¿Quién sos? Yo soy Matt, el coordinador Chicos, ¿qué hacían? ¿Qué pasa? Nada, nada, yo soy Jamin Hola Nos peleamos porque alguien nos robó No, no, nosotros no te robamos ¿Qué? ¿Qué? ¡No te robaste! No, cálmense, bajen de la ola, chicos Que el campamento recién empiece Imagínense cómo terminan Cálmense Las cosas van a aparecer, ¿sí? Quédense tranquilos Vamos a la fiesta, dale Vamos a la fiesta Vamos, dale, dale Rama, Rama, dale Rama, Rama, bañarte al pie Dale, Rama, bañarte Vamos Sacate eso ¿Qué te pasa? Nos tendríamos que bañar primero, ¿no? Es un caño Ese es flaco No, no, no Sí, un caño Un caño necesito para romperle la cabeza a los chetos Dios Mira, mira, mira El celular de Tiago No, se lo hago, se lo hago Ahora sí dicen que se lo robamos todavía No, sí, ahora se lo hago Podríamos revisar el celular de mensaje, ¿no? No, está loca Está loca Dale, pero ¿sarjón quiere? No, no Te estás muriendo de ganas Te estás muriendo Te estás muriendo, mirá Te lo estás muriendo Pero no Te reviso, si no lo revisamos Cero No, borró todo ¿Te das cuenta? ¡Hidalgo anda! ¡Hidalgo anda! Chicas, ¿no vieron? ¿Tu celular? Sí Me voy a cambiar ¿Me lo das? Sí, podríamos sacar antes Bancame, tengo que cuidar que Ramos se bañe Sí Sí, después hablamos Dale, te espero en mi... Sí, sí Quiero ir Malviná, así no se prueba la mamadera Ya sé, nene, te estaba probando Cristobal No, mi hijito, mi hijito, mi hijito Ahora, mi amor Mi amor Perdóname que llegué tan tarde Me quedé varada en el aeropuerto Estaba desesperada por verte, mi amor ¿Cómo estás? Tengo tantas cosas para contarte ¿En serio? Tengo una hermana que se llama Esperanza ¡No! Sí Hola Hola Eh, nació No, y te felicito Gracias, ¿cómo estás? Está arriba ahora la gorda, justo Me alegro bien, yo muy bien Y me alegro mucho que estén bien Vos y la beba Sí, estamos bien Por suerte, está todo bajo control Y por suerte tenemos gente como Feli Que nos ayuda Y está acá siempre con nosotras Y bueno, ahora la gorda está durmiendo Y la deje sola Perdón Ahora, ahora Bueno Esta madre moderna No sepa como vos No, digo no ¡Va! ¡Qué tonta! ¡Mirá! ¿Se conocen? Creo que sí Puede ser que ella era tu novia Ah, sí Sigue siendo mi novia Sigue siendo tu novia ¿Me das un beso, Luz? Hola Hola Qué linda que es Luz Salgo un rato con tu suegra Bueno, Feli Un gusto, ¿eh? Nos vemos Nos vemos Chao Vamos Suegra Feli, necesito hablar con Justina ¿Me ayudás? Huelvo a cacona Me parece que es Esperanza o Malvina Andás a ver Feli, ¿por qué no me das bolilla? ¿Qué pasa con Justina? Esa es una habitación secreta ¿Entendés lo que significa secreta? No, 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 no Bueno Tal vez es más maña que fuerza, ¿no? Gracias, gracias, Nico Gracias por traerlo de vuelta Si vos lo querés, yo te quiero Yo lo amo Bueno, listo Yo te amo Te amo ¿Listo? Gracias Pásenla bien Yo también, pásenla bien Sí, vamos Vamos con mi bebé No me cuesta, ¿eh? Chico Tuyo Sigue con el celu, ¿viste? Te fecí que tan estúpida, ¿viste? Son caras, pero son mejores, ¿verdad? Yo se me pongo intenciones Son de pelo natural, no sintético, ¿entendés? Lo caro es lo mejor, no hay secretos Che, ¿tienen un poco de agua? ¿Ah? Sí Qué raro vos pidiendo agua, ¿eh? El borrachín del grupo Mirá dónde terminamos por tu culpa, carada Sí, sí, pará un poco Yo no choqué porque estaba borracho Sí, nada que ver O sea, posta En serio, yo estaba con él Y el caballo ese, no sé Se apareció de la nada, qué sé yo No, no, es verdad Gracias, ¿eh? No, en serio, no sabíamos nada Claro Claro, se servían chocolatadas nada más, ¿no? Nach, escúchame una cosa Decime que eres el muerto Juro que me da mucha intriga ¿Tú eres gordo? Contame Cosa nuestra Ay, sorry Los machitos tienen sus secretos, ¿no? Todos tenemos nuestros secretos ¿No? Tiago, ¿qué haces? No estoy No estoy para juegos, Tiago De verdad Roma, ¿qué haces? Lo que siento, ma Ahí viene un bondi Ahí viene ¿Ahí? No, no, no es Es un camión Mentime por lo menos, carado Te dije que no es Rama, ¿qué haces? Estás, estás hermosa, Mar No puedo creer Toma esta la chata Andate, dale No, no, no Quiero hacer lo que quiero hacer Déjame No, pará, pará No te pego porque te quiero Porque te apurreo Te quiero Te pego, ¿ves? ¿No? Mar Sí, más o menos Dale, de verdad Andate, vas a ver que cuando estés sobre te vas a arrepentir de esto Yo sé lo que te digo Dale, Rama, de verdad Sí Sí, me fui de boca Perdón ¿Y a vos qué te parece? Sí, pero no con lo que te dije, nada más Sino con el beso y me quiero matar, perdón No, no te mates Ey, deja de tomar, mejor ¿Sí? Sí, sí Y no te preocupes Queda entre nosotros Sí Me voy Chao No te preocupes No te preocupes Ahora, ¿me puedes explicar por qué los defendés tanto? ¿Por qué? Sí, aparte los huerfis eran todos chorros, me contaron. Buah, te contaron mal. Eh, no sé, man, la plata falta. Era mucha. Sí, demasiada plata para otro en un campamento, chicos. No hacía falta. Igual estoy seguro que no fueron los chicos. Ya, ¿sabés qué? Dejalo ahí, ¿eh? Ahora, esta noche, ¿nos vamos de party? No, no, no puedo. Vayan ustedes. Tengo que hablar con Mar. Rama, ¿qué haces otra vez acá? Te dije... ¿Rama me dijiste? Sí, no, pasa que lo dije porque Rama estaba por ahí medio copeteado y pensé que era... No, nada. Bueno, ¿vos estás bien? Sí. ¿Y vos estás bien? No, porque últimamente te veo así como un poco nervioso con el tema del celular, como que... Mucha llamada, mucha cortada, muchos mensajes. ¿Estás con alguien? ¿Pasa algo con alguien? No, 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 todavía no pasa nada. Es que, ¿sabés que a mí me podés contar? Bueno, me tenés que contar porque si estás con alguien me gustaría saberlo. ¿Estás con alguien? No, no. ¿Cómo que no? Decime si estás con alguien, por favor, con esa con la que hablaste todo el tiempo, con esa mina. Eh, Mar, Mar, es tema mío. ¿Qué? ¿Y eso? Chicas, chicos, no está mi campera colorada. Alguien se robó las cosas. ¡Ey, Mar, Mar! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué estás dando el bolso? Bueno, perdón, no te pongas así, pensé que era el de Mar. Sí. ¿Qué pasa, escondés algo? ¿Yo? Yo no escondo nada. El chen que esconde algo acá sos vos. ¿Ah, yo? ¿Yo qué escondo? A ver, decime. Eh, no sé, vos sabrás. Eh, no, no, ¿sabés que yo no soy? Que yo no me como a esa que se les pinchó la goma del cuatriciclo. No, no, yo no me la como. Yo sé que pasó algo. Ah, ¿pasó algo? Terminé esto, te guste, igual le gustás a él. No puedo creer, Jamín es un coordinador, es un pibe más grande. ¿Te das cuenta? ¿Te pisaste el palito? ¿Lo pisaste, Jamín? Sí, por suerte. ¿Cómo por suerte? No, que por suerte viene el bondi, mirá. ¡Ey! ¡Viene el bondi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba, dale, dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para, para, para, para! ¡Se va mejor! ¡Se va mejor! ¡Dale! Busco una razón para la emoción, sigo al corazón. ¡Y cuando voy por más, llego a la verdad! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Gracias. ¿Ahora me vas a contar algo? ¿Dónde vivís? ¿Tus viejos? Vivo en la calle, no tengo viejos. Hermanos, amigos, nadie. Nada. Pura calle, no te digo. Algunos hogares igual conocí. Por eso mismo, prefiero quedarme en la calle. Bueno, igual este no es un hogar. Esta es la casa de los chicos, si vos te querés quedar, también puede ser tu casa. No te gastes, no te gastes. Ya conozco a la Zanata, ¿eh? No, no, ya no te gastes, no, esto es de verdad. Esta es una casa donde la vas a pasar bien, los chicos son muy copados, hay una banda, no sé qué más contarte. Tengo cara, ¿eh? Tengo cara. Pero no soy. Ya me tienen alquilado a mí, flaco. Ya la conozco, me dicen cosas buenas, me prometen esto, lo otro. Y después, me fajan, me tratan mal. Ya sé, como que no te gastes. ¡Dame eso! Yo te voy a enseñar lo que es una habitación secreta. Y con un provechito chancho, Hopi se fue al rancho. Y al paso, paso, trote, trote, galope, galope. Ya entendí, Ordi, no canta más. Simplemente quería ser una buena mami. ¿Malvina? ¿Sí? ¿Yo voy a hablar con Justina? ¿Quién sos? Ah, Luz, ¿qué haces? ¿Estás bien, Ordi? Sí, mi amor, pero tu mami está presa, ¿no podés hablar? ¿Por eso? Ah, ya entendí. ¿Vos querés que yo llame y te pasé con tu mamá? Justina. Ok. ¿Y cómo la llamó? Acá tenés el número. Ah, qué bien, le conseguiste el número. Tráeme el teléfono. Rápido, rápido. Uno, dos, tres. Perdiste. Tenía que hacerlo en menos de dos segundos. Bueno. ¿Penar de tortuguitas? ¿Qué tal, cómo le va? ¿Me podría pasar con Justina García? ¿Está ella? Sí, le comunico. Ok. ¿Qué pasa? Diga. Hola, Justina. Hola, chiquitita mía. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿vos? Sí. Encerrada. Encerrada como cadáver en ataúd. Pero bien dentro de todo. ¿Vos bien? Mi prima. Mi prima. Mi prima. ¿Te cuida, hija? Sí. Félix es rebuena. La quiero mucha. Sí, es buenísima en verdad, sí. ¿Te estás portando bien? Sí, mi amor, sí. Aunque te confieso que hay ratos en que... en que me arrancaría este disfraz. Depresa. Depresa y te abrazaría y te contaría toda la verdad, mi amor. ¿Qué verdad? La verdad. La verdad que estoy arrepentida de haberte hecho sufrir tanto, hija. Pero vamos a volver a ser felices, sí, juntas. Ay, Luz, te extraño tanto. Yo también. Ay, mi amor. Yo quiero que sepas una cosa, mi vida. Aunque no me veas, yo siempre, siempre te estoy cuidando, ¿sabes? No lo olvides nunca, mi amor. Ah, acá me piden que corte. Mi amor, te amo. Te amo, te amo. Te amo. Te amo. ¿Sí por mí? Lucas, ¿no? La S te la regalo. ¿Vos? ¿Quién sos? Sheka. Mirá, el chabón, yo te quería decir que nada, que hace un montón de años que vivo acá, ¿viste? Y que está re piola. Está bueno. Antes era una empanada, pero... Pero ahora está re joya. Con la empanada te quería decir que nada, porque antes nos hacían trabajar, nos hacían robar, era una porquería, pero... Ahora está todo liso, no nos puede pasar nada. Mirá, yo sé que nosotros somos el mismo paro. Y sé que tenés mucho miedo, pero... Acá está todo bien, no te van a fajar posta. ¿Posta? Yo paso. ¿Pero por qué? Acá... Acá podés hacer lo que realmente querés hacer, ¿eh? Realmente lo que quiero hacer es rajarme. Bueno, bueno, si querés rajate, pero... Yo cómo me quedo, a ver qué onda, si tratás no perdés nada. Si te querés quedar a dormir, estás en tu cama. A mí me gustaría que te quedes. Acá nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras hacer. Hasta mañana. Nos vemos. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo por qué estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece a mí un tren eléctrico. Miráles la facha. Están todos sucios. Cómo cambió todo, ¿no? Y los padres, digo yo. No era el mismo por qué estaba todo roto en su interior. No era el mismo por qué tenía un juego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. No era el mismo por qué estaba roto en su interior. No era el mismo por qué tenía un montón. No era el mismo por qué tenía un montón de cosas. ¿Qué pasó? ¿No? ¿No dormís? No, no. No puedo. Yo te acompaño. No, no, gracias. No, bien. Pero, ¿qué, ¿qué pensás? Ay, nada. No, no, no. No, no, no. ¿Qué estás haciendo, Rama? ¿Qué? Ya, ya, ya lo sabes. ¿Qué hiciste? Nada, no, no sé ni siquiera cómo llegué acá. No, está bien, quédate tranquilo que yo, yo no digo nada que te vea acá. Está bien, yo, yo no voy a decir nada que te vea vos. Eso es nuestro secreto. No, 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 no. ¿Túyos? Necesitamos molestarnos, pero va a tener que acompañarnos a hacer la denuncia. No, 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 no hace falta que le pongan las esposas ni nada, porque ese morral es mío, las cosas son mías, porque yo se las regalé a él. Él es como un primo, así que no hace falta. Señor, el chico se resistió. Está bien, oficial, pero usted póngase en el lugar del chico. Es tarde, se asustó, si usted le dice a la voz de alto que pare, él va a parar. A mí me va a pasar ahora mismo. Es como un primo, déjalo, déjalo en serio. Sonado. Ahí está, ya está, no hace falta. Listo, perfecto. Pido mil disculpas, pero fue un error, nada más que un error. Bueno, como quiera entonces. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe igual, eh. Disculpe y muchas gracias. Gracias por estar siempre cuando se los necesita, gracias. Mirá, flaco, yo te juro que... No estaba todo bien. Mañana abrimos el hogar y te quiero acá, y te quiero bien. Si querés algo, me lo pedís. Vamos a dormir, dale. Gracias. Nada, me cerraste la vida. Está todo bien, dale. ¿Vamos a dormir? Vamos. ¿Qué estás haciendo, Lolojito? Estoy tomando medidas de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo grave? ¿Qué pasa, Lolojito? Yo podría haber tocado a Mindy, ¿no? Vuelve podría haber visto. No, Sabo, no contesto. Sí, porque no te conviene. No, lo que no conviene es que vos vuelvas a traspasar esta puerta. Tregésima regla número uno. No, ¿sabes qué? No te voy a decir la regla. No te lo voy a decir más. Además, es imposible que pases esta puerta con esto que puse. Ni mandrá que traspase estos candados. ¿Qué candados? ¿Estos? No. Eh, sí. ¿Cómo hiciste eso? No sé. La primera vez que lo hago, pero... Ahora sé que lo puedo hacer. Así que vamos a hablar muy claramente. Vos y yo. No. ¡Ey, tramposo, volvé! ¡Relojito! Ahí está. Agarre esta. Bueno, sí, no, pero primero pásame de ese lado. Y bueno, la otra. Pero no soltés esta. Bueno, pero no puedo todas. Lo que estoy pidiendo es... Bueno, bueno, va. Casi me mato. Casi me mato, pero estoy bien. Bueno, bueno, ya está. Estoy bien. Ya está. Estoy nervioso. Bueno. Estoy nervioso. Tengarás de absolutamente todo. ¿La prensa? ¡Ya llamé! Perfecto. ¿El catering? ¡Ya llamé! ¿La seguridad? ¡Ya llamé! Listo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? No, no. Lo que yo escribí. ¿Vá está lo que yo escribí? Ah, yo se lo di tipiado. ¿Cómo que me lo diste? ¿Cómo que me lo diste tipiado? Sí, se lo di tipiado. Acá está. Acá está. Listo. Estamos hablando. Solo es esta cinta. Es lo último que falta. Sí. Bueno, hay que lleguen los chicos. Bueno, un detalle. Acá estamos. ¡No! Mirá, nena. ¿Arrancamos? Sí, este, si arras... Pará, 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 pará. Hola, princesita. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, un momentito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo estás? Bien, sí, yo quiero arrancarlo. Lo que pasa es que no están los chicos. ¿Bauer? ¿Bauer? Esto es de ellos. Yo no... ¿Bauer? No sé, Feri, no sé dónde están. La cinta. Acá estamos. Ni que hubiéramos tardado mucho, che. ¡Ah! ¡Venganla acá! ¡Venganla acá! ¡Venganla acá! ¡Venganla! Hola, Feri. Hola. Está muy fuerte. Capaz que... La cola, baja. Esa, mija, sí, te gusta. ¡No, tita! ¡Felicidades! Hola, hola. Sí, cómo viajaron. Sí, sí. Vamos a la conexión. No, pensamos que no nos salimos. ¿Voy a gustar? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Muy bien, muy bien, muy bien. Ven acá. Felicitaciones. Ven acá. Ahí está. Ven acá. Ay, ya estoy de acuerdo. Ven acá, mucho. Bueno, bueno, che, che, después tenemos más tiempo para saludarnos, para animarnos. Lo que las extrañé, muy corto las dos, es muy corto, pero las extrañé horrores. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, si tenés cinco horas, te podemos contar. No, 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 chicos, ni cinco minutos. Pero vayan a bañarse todos, tiene un olor terrible, sobre todo vos, Rama. Así que así empezamos la inauguración rápida. No, pero un tiempito ahí, un tiempito ahí, sí, vayan a bañarse. La ropa se la dan a Feli, ya se la dieron a Feli. ¿Es todo? Me faltan los detallitos. Tacho, la ropa, ya. No, 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 la mierda la hago yo, tranquilo, la hago yo. No, 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 no. Ey, ey, tranquilo, gordo, va a estar todo bien Yo te estoy hablando Está prendido, Martina, está prendido Bueno, hola, hola Muchísimas gracias por haber venido a toda la prensa, les agradezco Ya estoy empezando en un segundito, es un segundito Doctor Re, doctor Re, venga, venga, acérquense, por favor ¿Está todo bien el tema de los papeles de los chicos? Está todo enorme ¿Seguro? Un poco tranquilo, perfecto Bueno, ya arranco, arranco, ya, 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 los quiero, los quiero mucho, los quiero mucho Bueno Bueno, ahora sí, voy a empezar antes Que me interrumpan, Dios Bueno, ahora sí, voy a arrancar, Rosalito, por favor Bueno, llegó el momento, estoy bastante nervioso, pero sobre todo emocionado Porque este es nuestro sueño Y el sueño de cielo, ¿no? Quiero decirles que este es un momento muy importante Porque vamos a dar un puntapié inicial a varias esperanzas Hoy se abre una puerta a varias vidas que estaban encerradas En este lugar En este lugar que era una jaula En este lugar que era malvado Ya no va a ser más así Este lugar ahora va a ser un lugar donde ellos se van a sentir felices Ustedes, ella y todos los chicos que quieran venir a este lugar van a ser felices Es el momento de la esperanza Es el momento del amor Es el momento de que ustedes se estén viendo Este era un lugar oscuro Lleno de secretos guardados bajo siete llaves Franca Ya estoy adentro Los secretos pueden ser una condena O una elección Hola, papá Elegir guardar un secreto Es un derecho que nadie nos puede sacar Nadie Toma, ¿qué haces? Lo que siento, pal Todos tenemos heridos Sanos Que a veces preferimos callar Pero lo que pasaba en este lugar Era una vergüenza A estos chicos Los obligaban a robar A estos chicos Los maltrataban A estos chicos Los hacían sufrir No lo podía soportar más ¡Qué horror! Están inaugurando ese hogar ¡Ay! Escucha ¡Ay! Nos robaron nuestro secreto ¡Ay, mi amor! Digo, mi señor Cómo no extraño Bartolomé Doctor Dígame No hay algo más que se pueda hacer Por favor Es un coma muy profundo, señora Está en manos de Dios En cuanto a los gastos No se preocupe Ya fueron pagados Las cuentas en su totalidad Por adelantado ¿Perdón? ¿Quiénes pagaron? Una persona Que prefirió No revelar su identidad ¿Me dice ya quién es? Es confidencial Es un secreto Son secretos Que dan vergüenza Escúcheme Tal vez si le da el teléfono Me escuche No sé Bueno Bueno, ¿y él cómo está? Sí Si yo tengo la plata Se la giro Espere Antes dígale una cosa Desele un feliz año nuevo De parte de su hijo Gracias ¡A vos! Este lugar escondió muchos secretos Por un lado A estos chicos A estos huérfanos Les dio un techo Donde vivir Donde descansar Por otro lado Nos maltrató Les enseñó Lo que no hay que enseñar Pero ya no Se lo juro que ya no Hoy El hogar mágico Es un derecho Para muchos de estos chicos Para ustedes Y para muchos más Yo les prometo Que nosotros Los adultos Les vamos a dar felicidad Mucha Mucha Felicidad Eso es lo que yo siento Eso es lo que yo escribí Eso es lo que yo quería compartir con ustedes Y Eso es todo De este lugar Y este lugar es ustedes ¡Súbal! 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 No, no. No, no estoy soñando, no, te estás volviendo loco, no, no, no está ahí, no está, no, no puede estar ahí, no. Ya está, ¿eh? Arré los ojos y ya no está, no está, no está. Hola, mi amor. Vengo a decirte muchas cosas, a revelarte muchos secretos. No quiero tus labios porque otros lo han besado. Y el amor que te tenía con tristeza lo he olvidado. ¿Qué haces? Me enamoré. Quedó claro, ¿no? Usted me informa y vos te encargas de distraer. Y lo más importante, nadie, ni siquiera Tacho, puede enterarse de que se lo ha secuestrado. Sí, ya entendí. Melody. ¿Me quedaba, me doy ya, güero? Me acordé de algo más importante que te tengo que contar. Necesito que me escuches. Sí. Félix no es Félix, es Tina. Se te ocurra tocar esa, veo. ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué pasa? ¡Esta turra, la bruja disfrazada! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Querés? Sí, sí, llame y tome la boca seca. ¡No! ¿Qué? Nico, pará, pará. Nico, ¿qué haces? Pará, pará, Nico, ¿qué haces? Pará, pará. Bueno, muertos, ¿os vos? No, ay, vengan gusanitos de... Salí, no los toques. ¡Oh, cállate! Nico se sabe todo. Y Lucas cómplice de ella. ¿Qué querés, Justina? Dejá de mentir, yegua. ¡No me digas yegua, vikingo roñoso! ¡Justina! ¡No, el ratón Pérez! O cierra el pico, o su hija se queda guarra, sana. Tina, pará, ¿qué haces? ¡Hay un bebé, Tina! ¡Mamá! ¡Hijas! ¡Dios, tía! ¡Dése, curaja! ¡Dé, paren! ¡Paren! ¡No! ¡No!